El Gui Motiu, buenas noches. Bueno, estamos aquí en un lugar muy emblemático para nosotros. Estamos en la Biblioteca General San Martín en este momento, presentando la serie de microprogramas de TV denominado La Canción de la Madre Tierra. Esto lo ha realizado la productora audiovisual indígena Raíces Ancestrales, junto también con Proyecto Raíces. Y es una producción que hemos podido realizar gracias al apoyo de Fomeca en ACOM. Esta serie ha sido rodada en dos territorios indígenas. Uno en Uspayata, en la comunidad Huarpehuaytamari, y el otro en Pozo del Tigre, en la comunidad Pílaga de Formosa. Esta serie de microprogramas tiene como objetivo revitalizar el proceso que las comunidades indígenas nos venimos dando con respecto a la lengua. En el caso de Uspayata, la lengua Melcayac, la lengua Huarpe, y en el caso de Formosa, la lengua Pílaga. Pero también el hecho de que estos microprogramas se hayan llevado adelante con integrantes de estas dos comunidades, en realidad no han sido dos y no han sido más comunidades. se elaboró una canción colectiva, comunitaria, cada palabra pensada y sentida por los miembros de las comunidades. En el caso de Mendoza, participamos tres comunidades Huarpe que somos miembros de la organización Martina Chapanay, organización indígena de Mendoza. La comunidad Polonio González Patequiú, la comunidad Huaytamari, y la comunidad Yahué Sumé. La canción tiene un sentido de darle gracias y ofrendar a nuestra Peñetá o nuestra Madre Tierra ante tanta destrucción, ante tanto extractivismo y ante tanta muerte en este sistema de desarrollo actual que se tiene en todo el planeta. Así que como comunidades indígenas, con esto también, aparte de revitalizar la lengua, llamamos la atención y llamamos a toda la sociedad para que tomemos conciencia que cada una y cada uno donde estemos somos responsables del cuidado de nuestra Peñetá o de nuestra Madre Tierra. Así que esto mismo se repitió en Formosa, en Pilagá, en una zona rural, con esta comunidad de Pozo del Tigre, donde ellos también... la canción también tiene ese sentido, diríamos, desde la propia cosmovisión y es un agradecimiento, un ofrendar a la vida y a esta Madre Tierra por todo, por todo lo que nos da. ¡Gracias!